El equipo del sistema americano Bueno, yo no tenía que llegar hasta acá, pero si, yo estuve ahí, hasta acá. Bueno, pero con su texto no había viento, ¿eh? ¿Cómo se hace? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se va para la pista! ¡Suscríbete! 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 Es el de Boston Yo era para este porque el único que huele Bueno, pero lo más que huele Vamos a ver 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 Vamos a ver